Hey que tal estudiosos, el día de hoy con gafas y batas bien puestas nos aventuraremos en el vasto mundo de las biomoléculas para hablar de una de ellas ¿Están listos para conocer cuál es? ¡Capital estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capital estamos listos! ¡Uuuu! Bien entonces comencemos Los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, hidratos de carbono O sacáridos Son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno Y su función es ser la principal fuente de energía de los seres vivos Siendo elaborados en su mayoría por las plantas a través de la fotosíntesis Estas moléculas tienen una función energética Ya que al igual que Purameshi Reúnen energía en su dedo Los glúcidos almacenan una gran cantidad de energía y la liberan cuando se oxidan Y aparte de ello brindan protección Como es el caso de la celulosa que proporciona resistencia a los tejidos de las plantas En cuanto a su clasificación Los glúcidos se dividen en Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos Ahora vamos a ver a los monosacáridos Son los azúcares más simples Compuestos por una cadena de carbono no ramificada que varía de 3 a 8 átomos Estos se clasifican por el número de carbonos entre osas, tetrosas, pentosas y exosas Entre las pentosas destaca la ribosa que es parte del ARN Y la dexocirribosa que es parte del ADN Y la ribulosa que atrapa el dióxido de carbono en la fotosíntesis Entre las exosas encontramos la glucosa que es la principal fuente de energía para las células La fructosa presente en las frutas Y la galactosa que forma la lactosa Según su grupo funcional pueden unir un aldeído o una cetona Por lo que se dominan aldosas y cetosas respectivamente Continuamos con los oligosacáridos Que son como las técnicas de Naruto Que están formadas por la combinación de varios sellos Pero en este caso serían varios monosacáridos En este grupo encontramos a los disacáridos Que pueden ser la sacarosa El azúcar de mesa Obtenida de la caña de azúcar La lactosa Azúcar de la leche Que es la principal fuente de energía de los lactantes La maltosa Azúcar de malta O semillas Que favorece la germinación de las semillas La trealosa El azúcar de los insectos Que es transportada por la hemolinfa de los insectos Y es la clave para la anidrobiosis Que es la capacidad de sobrevivir a una deshidratación casi completa en muchos organismos Continuamos con los polisacáridos Que representan el nivel más alto de organización de los glucidos Ya que están formados por cientos o miles de monosacáridos Que se dividen en Heteropolisacárido Como el ácido hialurónico Y la heparina Los homopolisacáridos Como el almidón Que es la reserva de energía en las plantas El glucógeno Que es la reserva de energía en los animales La celulosa Que mencioné antes Que actúa como componente de la pared celular de las plantas Y algas Y la quitina Que es componente de la pared celular de los hongos Y el exoesqueleto de los insectos Bueno eso sería todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse y compartir el video Y también de que en la descripción Y a veces en el comentario fijado Encontrarán los links A páginas donde hay mayor información sobre este tema Así que eso sería todo Muchas gracias Bye